¿Qué es la Fiesta de Teatro? que maneja la ley de teatro y por supuesto se han olvidado de la gente de teatro están paradas las becas, están parados los subsidios están parados los eventos como la fiesta nacional y provincial de teatro nosotros hemos resuelto lanzar de todas maneras nuestra fiesta provincial no hacerla competitiva, no en los términos de un evento o un certamen como los que organiza el instituto sino como algo militante, algo que busca conectar con el público y demostrar que la actividad teatral, las bases están en quien las hacen, sus hacedores es una fiesta de teatro independiente que si surge en respuesta a esta negativa o esta suspensión de la fiesta principal pero tiene sus propias motivaciones, su propio carácter se llama la insuspendible justamente porque el teatro lo hacemos nosotros o sea, el teatro lo hacemos los teatristas independientes el 98% del teatro en Tucumán que es considerado el faro del norte en la cultura lo hacemos los teatristas independientes solo una muy pequeña fracción es el teatro del Estado, el teatro del gobierno, el teatro institucional entonces nosotros somos insuspendibles, nuestra pasión para hacer el teatro es insuspendible y también nuestro reclamo por nuestros derechos es insuspendible La suspensión, te voy a hablar un poco de la fiesta surge a partir de una pelea interna de dos facciones que hay dentro del Instituto Nacional de Teatro las dos facciones oficialistas oficialistas dentro del marco de lo que era el kirchnerismo pero hubo una lucha ahí de poder y que al final terminaron tomando de rehenes los intereses los derechos de los teatristas independientes y ahora que se va Guillermo Parodi que es una de las partes del Instituto Nacional de Teatro resolvió, digamos, de alguna manera castigar a la otra facción mediante resoluciones que podrían atentar contra la otra facción y capaz que nosotros apoyaríamos, atenderíamos o no a sus razones pero lamentablemente, directo o indirectamente están afectando al teatro independiente a subsidios del teatro independiente Hoy nosotros no nos sentimos representados por ninguna de las fracciones que en el Instituto de Teatro se están peleando por estos fondos ni por Parodi, que representa la línea oficialista de gobierno ni por el Consejo de Directores que anda a saber qué líneas representan o en qué componendas se están metiendo lo único que nos interesa a nosotros es que se nos pague lo que se adeuda y que se democratice el Instituto de Teatro Porque nosotros de hace años que no tenemos ni voz ni voto dentro de las políticas del Instituto Nacional de Teatro nuestros representantes son elegidos por el Instituto Nacional de Teatro digo nuestro, entre comillas y hay una reglamentación que dice que podemos en Asablea apoyar o no apoyar a esos representantes pero eso no está ocurriendo en ninguna provincia del país de hace rato queremos nosotros que ocurra de nuevo queremos elegir a nuestros representantes y que la institución desde el lugar de los funcionarios deje de responder a los gobiernos, directivas de arriba políticas de arriba y responda a los intereses, necesidades y políticas del teatro independiente que hacemos teatro para la comunidad Que las personas digamos que son delegados en cada regional sean delegados genuinos de los intereses de esas comunidades que es lo que no está ocurriendo hoy Recalcamos que los subsidios del teatro independiente no es que hacen que existamos nosotros existimos por nosotros mismos y con esta fiesta, con la insuspendible lo estamos demostrando pero si son ayudas para que nosotros mediante esos apoyos podamos mantener una entrada un precio que pueda ser accesible al público porque si tuviéramos nosotros que sostenernos nuestra actividad con los precios que estamos sosteniendo es imposible ya de hecho es muy difícil y las entradas tendrán que ir mucho más para arriba no queremos eso para eso los teatristas hemos creado la ley nacional de teatro pero actualmente desde muchos años atrás lamentablemente esa ley ha empezado a responder a algunos intereses o particulares o intereses de los gobiernos de turno y no a los intereses de los teatristas independientes y esto seguiría bueno vamos a ver hasta donde da porque la fiesta está sumando cada vez más grupos más salas, está creciendo no podríamos decir que va a durar una semana dos, está en pleno desarrollo y la idea es que este conflicto o estas propuestas se nacionalicen es decir que las comunidades del país que hacen teatro nos empecemos a mirar como una comunidad nacional para diseñar políticas nacionales para empezar a tomar la rienda de lo que nos pertenece genuinamente que son la ley de teatro y sus fondos vamos a decir que todos los atrasos por lo pronto son de años la gente, los subsidios se cobran un año y a veces mucho después lo que quiere decir que nos producimos nosotros que el apoyo viene devaluado nos insume mucho estrés es mucha cosa burocrática para que algo no funcione que lo que quiere decir que no hay que nos va a dar la rienda Gracias.